Buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros, el día de hoy vamos a visitar un lugar que se llama el Callejón del Aguacate Este callejón está embrujado, se supone que está maldito, se escucha a un niño o cosas así Y vamos a investigarlo, sé que nos tardamos en ya subir este video dedicado al terror Pero la verdad, o sea, no es broma, pero los dos nos enfermamos Sí, después de que tú me dijiste que te habías enfermado, me enfermé yo y casi de lo mismo Por eso nos tardamos un poco en subir este video, pero ya estamos sanos 100% Y les traemos este video, tenemos miedo, tenemos terror, tenemos pánico, no sabemos lo que vaya a ocurrir ¿Tenemos? ¿Qué? ¿Tenemos? Sí, tenemos, porque somos un equipo Aguanta, ya no tengo miedo Vamos a ver qué tal nos va a pasar en este callejón Estoy emocionado Bueno, nos encontramos en Coyoacán, corazón en el centro de Coyoacán Para ver si es cierto lo de la leyenda, el mito del Callejón del Aguacate ¿Qué onda? Venimos con miedo, ¿no? No, yo no, yo sí me gustan estos temas, así que vengo preparado Es nuestro primer video así como que de experiencia paranormal Puede que sea nuestro último video O que ni siquiera lo lleguen a ver Esperemos que no nos caiga un hechizo Esperemos Porque también cuenta la leyenda que si entras, te cae un hechizo Puede ser un hechizo bueno, uno malo, eso no decía Supongo que es más malo, ¿no? Bueno, queda un mini espacio Bueno, básicamente Hay muchas Pues este callejón está lleno de leyendas Hay muchas más famosas Las primeras las que les voy a... Verga, se está lleno de delante Son varias leyendas que abundan en este lugar Una de las más famosas es de que Fuera un militar que vivió en esa... En una casa que está por ahí Y pues tenía secuelas de la militar Ya saben, a la Rocky Balbo No, no, es a la Rocky Es a la de... A la Rambo Tenía sus secuelas de que Veía una luz y pensaba que le estaban apuntando con un misil Y estaba demasiado traumado por sus años en la guerra Pero había un niño que lo admiraba Vaya, estaba fascinado con él De que tenía varias medallas Y diario iba, le preguntaba Le decía si quería jugar Y hubo un punto en el que El soldado pues se hartó del niño Y así que, pues, lo mató Creo que lo colgó en un árbol de aguacate O eso es lo que dice la leyenda Agarró al niño y le dijo Ya, pendejo Y lo colgó del árbol de aguacate El militar quedó tan horrorizado por lo que había hecho Le puso un altar a la Virgen, al niño Y cuenta la leyenda de que a veces el niño se aparece Escuchan como ruidos De que también en ese árbol en el que lo arcó Si fijas bien, se ve la cara del niño Vaya, hay otras leyendas Que atropellaron a un niño Y pues pusieron la Virgen Son leyendas, mitos No sabemos, es lo que vamos a comprobar ahorita Pero es básicamente eso El militar se emputó Agarró al niño y lo mató Lo que haríamos cualquiera, ¿no? Sí O sea, no le pude decir como Oye, ¿sabes que ya no me visites? O sea, me está asustado No sabe si va a escuchar ruidos Y vamos a buscar ese callejón del aguacate ¿Tú te sientes mal de la pobre gente que vive aquí Y no sabe que tiene un lugar embrujado? Pues un poco, pero no tanto No, no me quito el sueño ¿Tú? ¿A tampoco? ¿Qué sentirías de vivir? Me sentiría como que poderoso, protegido Porque ahí como que Ese lugar es Tiene una vibra Y supongo que es como Tepito De que Si eres de Tepito O familiar de Tepito No te dañamos Bueno, tiene sentido Si vives en el callejón del aguacate Pues no te daño Porque pues vives ahí Oye, los dañaron y ya Ya se chingaron No, parece que está pasando lo inevitable Estamos algo perdidos No, vamos bien Maps está empezando a fallar Desde aquí ya empezó como que La vibra Mágica Maléfica Nos quieren guiar hacia otro lado Quieren que No les traigamos la verdad Y los hechos tal y como son No quieren ser exhibidos Parece que el lugar está protegido Pero Somos magos nivel 8 Nos dimos la vuelta y Parece que ya está empezando aquí ¿Quieres entrar? Sí Bueno, si las micros Si las micros se arriesgan ¿Por qué nosotros no? Está siendo un poco más estrecho Aquí informando sobre el tema Chamoy y Sammy Expertos en cosas no normales Estos bien tranquilos el momento ¿Tú qué tal? Decimos venir de día Porque pues de noche No es que tengamos miedo Sino que es la hora que nos quedaba Más conveniente para grabar Es que nosotros vamos a la escuela En turno nocturno Y pues no No, no se falta a la escuela Es muy importante Por el momento nos perdimos tantito Pero parece que ya volvimos a Encontrar la zona Les digo La zona está bien protegida No quieren que Se sepa la verdad Se supone que ahí Ya adelante ahí Es el callejón Así que vamos a ver Qué nos pasa ¿No? Es ese Parece que estamos a punto de entrar Aquí es como que la entrada ¿Quieres pasar? Ya pasando esto Ya te cayó el hecho Dios No siento nada extraño Se ve todo tranquilo Una banca Por si quieres charlar con el niño ¿De dónde lo colgaste? No sé Tengo miedo de hablar un poco fuerte No sabemos en sí Si todavía ya llegamos Porque está bien revuelto esto ¿De dónde es a mí? Parece que es aquí Les digo Todavía no sabemos Si ya estamos Como tal En el callejón del aguacate Pero sí está bien escondida esta cosa ¿Ya tienes miedo? No No se siente No siento nada Uy aquí ya no hay salida Pero sí estamos en el aguacate Callejón del aguacate 5B Creo que vamos por buen camino Pero Pero algo perdidos No sabemos Todavía vamos bien O sea ya Ya estamos en el callejón del aguacate O sea ya Ya nos cayó el hechizo Sí ya Prácticamente ya Estamos maldecidos Fácilmente aquí me podrían matar Y nadie saldría ¿No? Ahí ya nadie saldría de cuenta Sí creo que por allá Mancha esta cosa es un laberinto ¿Todavía te acuerdas del camino de regresas? No Según leí este Era antes un callejón de enamorados Se venían a echarse sus becerros Y pues sí No Aquí se ven los Los nacos La Diana y la Brian Este es reciente 2019 Mira ¿Boca 8? Sí Ah Oigo Boca 8 Agüevo en este canal Apoyamos la ¿La qué? La Se me fue En este canal Apoyamos la diversidad Diego y Emanuel Primera pareja en venir al Callejón del aguacate Felicidades Un paso más La falta del gasisito Creo que vamos por buen camino Pero este sí es un maldito laberinto No sé dónde carajos estamos ¿Qué es ese? Es ese Creo que este es el El de la virgen Bueno tampoco es como que un gran altar Un gran tributo Solo es una imagen Sus velecitas Entonces el árbol Va a ser ese ¿No? Sí Yo creo que sí Hace falta decir que estamos aquí con respeto ¿No? Ah sí 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 No es tan fuerte como yo pensaba Lo pusieron en nombre del niño Quién sabe si fue atropellado O si lo mató el militar O ese es el árbol O es el que está allá No sé ¿Ves algún aguacatito? No Ni veo pero O también puede ser el que está hasta allá Ah güey Seguridad mexicana Qué alambre de púas Ni qué nada Método infalible ¿Verdad? Sí Nadie lo vence Es un hechizo simple Pero increíble Ese que se escucha Son patos diabólicos Ah también El diablo se aparece aquí También creo que hay otra leyenda De una mujer que le pasó algo Y vendió su alma al diablo Aquí ya aquí se empieza a despejar un poco Se ve la salida Se ve la civilización Por si tenían duda Si es el callejón del aguacate Ignorémoslo de arriba Solo apreciamos el aguacate Mira aquí están los fantasmas Ah Dios ¿Te sientes maldecido? Eh por el momento no Espero Yo esperaría que sí Porque sí quiero que me pase algo así Que me avienten un vaso o así ¿Cómo que te avienten un vaso? Pues así que yo esté tranquilo en mi casa En mi bien Agustín Y que de repente si un fantasma Decide aventarme un vaso Vamos a prender esa luz Oh Dios Esa luz no estaba prendida Ya empezó la maldición Ya están empezando los sucesos extraños y raros ¿Tú qué opinas? Oh viste Oh otra luz prendida Por Dios ¿No les parece raro? Es de día Y están las luces prendidas Paranormal Sí, mucho ¿Tú qué opinas de la maldición? ¿Te gustaría o no? Si fuera una maldición buena Así de buenas vibras Y te deseamos lo mejor No se puede que la maldición sea buena Es maldición de maldecido De malo Ah bueno sí también ¿Qué opinarías de que te cayera una maldición? Sí, es momentáneo Pues me gustaría para ir Sentir la experiencia de una limpia Ah bueno Eso sería un buen video Adiós Cuida al niño Que se nos aparezca No has escuchado lamentos O giros ¿no? No No, imagínate que estés gritando Y se escucha Oh Dios Nos llegamos por allá ¿no? Sí, ahora vamos por acá Sí, porque aquí ¿Por ahí entramos? Sí, por ahí llegamos Entonces ¿por qué si llegamos por ahí? ¿Por qué nos vamos por ahí? Porque aquí no hemos visto O aquí ya es salida ¿Llegamos por ahí? Sí ¿Llegamos por acá? No, llegamos por allá Ah sí, aquí ya salida Vente, qué raro Parece que sí Eso es por acá Aquí vemos como que pues más Más nacos Más vandalismo El Instagram, qué pedo Las chicas superpoderosas Nada más Escuchan, esos son gallos del diablo también hijos Esa música por mí es del diablo Sí, 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 sí Aquí todo es del diablo Por allá ¿verdad? Llegamos Porque allí no había salida Y pues en sí no supimos cuál era el árbol No vimos si tenía cara de niño ¿no? Porque pues habían tres Malditos árboles No sé, tal vez ya lo talaron Estas son piedras del diablo Este es el piso del diablo Esta es la entrada del diablo Esta es otra casa del diablo Y aquí es donde ya desaparece la maldición Ah no, ya se quedó, ¿verdad? Ya se quedó con su... Ya valimos Se queda en tu vida Sí, ya Ya ni pedo Ya morimos Miren, está suspendido El diablo también lo suspende el gobierno Nadie se salva de hacienda Ya, una vez saliendo todavía tienes la maldición Sí, o sea, ya Ya valimos Y bueno, eso fue todo por el video de hoy ¿Sabes qué? Si te gustó lo puedes dar un gran dios, increíble, fabuloso, magnífico like Y bueno, nos despedimos desde el hermoso callejón Aquí es donde pues básicamente empieza la maldición Ya estamos jodidos Ya no podemos hacer nada más Pero pues fue una gran experiencia Estuvo... La verdad estuvo increíble Si quieren más videos así Vamos a hacer exploración urbana Pero luego pensamos que queríamos vivir Así que pues no Pues no pasó nada de extraño Sammy, queda esto ¡Cuidado, cuidado!